Quedó demostrado que cuando viene la tormenta, uno tiene que pasar dentro de la tormenta pero se puede salir. Después de la tormenta, viene Lacan. ¿Cómo estás Daniel? Muchas gracias por invitarnos Ricardo. No hay problema. Ustedes son bienvenidos siempre a la casa de Nova. ¿Cómo estás Bruno? Bien, mejor que nunca. Ah, ahí está el campeón. Mejor que nunca. Bueno, como decíamos que la tormenta vino, golpeó fuerte a la familia, pero sabemos que la familia estaba bien sedimentada porque no se cayó, que es lo importante. No, la verdad que no, a pesar de los momentos críticos que pasamos, siempre tuvimos fuerza entre todos como para aguantar el golpe de la tormenta, como se dice. ¿Cuántos días exactamente estuvo Bruno en terapia del Hospital Centenario de ayer? Estuvo 76 días. ¿76? 76 días estuvo en terapia y de ahí pasó a la sala. Claro. Y después en sala estuvo 15 días más, más o menos. Bruno, ¿te acordás los médicos que te atendieron? Si les querés agradecer. No, no me acuerdo. Yo los tengo anotados. Ah, bueno, adelante, adelante. Sí, los doctores que tuvieron fueron Santiago Alcántara, el doctor Sado, Gustavo Benítez, Juan García, Luciano Romero, Natalia Benítez, Ignacio Burló, Virginia Azar, Guillermo Escalada, la doctora Jiménez y el cirujano Fleitas. Y el quinesiólogo Javier Córdoba, que fue el que lo hizo caminar en primer momento estando adentro de terapia intensiva, estando en un estado desnutrido y crítico, lo hizo caminar. Lo hizo caminar a Bruno. Sí, después también, Ricardo, déjame agradecer la cara. Dale, todo lo que quieras. Con los médicos que nos conozcamos nosotros, porque también hay un montón de gente atrás. 75 días, es una cosa... 76. O sea, imaginate que fueron 76 días de calvario. Sí, no, no, fue terrible. Después tuvieron todas las enfermeras, que también las enfermeras, la verdad que era increíble el trato que tuvieron con nosotros, en todo momento, cómo nos daban ánimo para... a través de la situación difícil, los camilleros que siempre se acercaban. ¿Tenían los nombres de Dalos? No, la verdad los camilleros, enfermeros, la gente de la cocina, la gente de seguridad, que también se acercaban mucho, todos los de seguridad. Aparte tengo entendido que aún los mismos pacientes preguntaban por... Sí, sí, hasta incluso la gente de la cocina, los que trabajan en... los que irían a la sala, cuando él pasó a la sala también, que ya no recuerdo tampoco los nombres, porque estábamos en otro trato, pero sí, todos agradecidos, Ricardo, la verdad que muy agradecidos con todos los hospitales, con todos los... por ahí me olvido alguno... Con todo el plantel. Con todo el plantel, con toda la gente que trabajaba, la verdad que fue increíble el trato que tuvieron para con nosotros, fue muy fuerte, la verdad que muy agradecido por el ánimo que nos dieron en todo momento. Bruno, ¿cómo te sentís ahora? Mejor. ¿Contá? Ahora revien. Mejor y revien. Contá a la gente que hacés entre semanas, por ejemplo. Juego a la pelota. ¿Jugás la pelota? Sí. Ah, bien. Sí, sí, ahí vamos. Al poquito va. ¿De qué número? No, ahora estás jugando solo. Bueno, ahora estás jugando solo. Yo pensaba que ya estaba en la primera de bocas. No, no falta todavía. Era de Racing, y vos sos hincha de Racing. No tocas más como él. Ah, ¿sí? Sí, ahora por ahí empieza natación, que les recomendaron. Ah, natación. Bruno, decime, cuando te encontraste este, que todo el mundo, todo bolebo, yo sabía quién era Bruno Oroño. Bueno, ¿cómo te sentiste? Estoy re bien. ¿La gente te saluda de la calle? Sí, me saluda casi todo. A veces van gente al kiosko, que ya no conozco, y me saluda. Y todos los días, bueno. Así que, ya está hecho famoso, ¿eh? Ya está famoso, Bruno. Ayer, ¿qué hicieron por vos? Cuando quiste la iglesia. Seguramente algo bueno. En la misa. ¿Dónde le hicieron la misa, Daniel? En la... Ahí, en la Casa Ramírez. Ah, sí, sí. En el malo. Así que, Bruno, cuando la gente viene y te saluda, que... Vos, obviamente, la saludás, pero ¿qué sentís ahí? Alegría. Alegría. Bien. Y el barrio, cuando volviste, ¿cómo te recibe, Bruno? Bien. Casi todos mis amigos también. Están re contentos todos, que no hablo de nuevo en el barrio. ¿Fueron a charlar con él? Sí, hay un montón de gente, sí, sí. Mi amigo, todo. ¿Te acordás de uno de tus amigos, para salvarlo? Sí, el negro Brian. Brian. Pessy. Pessy. Mucho. Pucho. Pucho. Y bueno, ahora Bruno, ¿qué? ¿Qué? El género. También, también, también. Escuchame ahora que estamos en la cámara, y esto lo va a ver todo el mundo a través del diario Nova, te comprometo porque vos me prometiste a mí que le comieron una cazuela. ¿Y así va a ser? Así va a ser, bueno. Así que en cualquier momento nos reunimos todos y comemos algo. Vale. Bien, bien. Bueno, la pregunta del millón. Tenía que preguntarle a Bruno. ¿Cómo sigue el noviazgo? Bien. ¿Bien, bien? Como siempre. Ah, ah, ah. María, ¿no? María. Sí. ¿Cómo te llevas con ella ahora? Muy bien. Mejorando día a día. Se ven casi todos los días, ella va a tu casa. Sí, ella en casa. Ah, claro, claro. Está más en casa que en la casa de ella. Claro, claro. Bien, bien, bien. Nunca me dejó. Nunca te dejó. Nunca te dejó. Siempre estuvo firme. Ella y qué más. Y mi mamá. Tu mamá. Sí, esto es un claro ejemplo. Daniel, vos como papá de la familia, como cabeza, tu esposa. O sea, aparte toda la gente que sin conocerlo a Bruno, sin conocerte a vos, mucha gente que estuvo detrás orando y rezando por la recuperación de Bruno, ¿no? Y le decimos a esa gente, yo de mi parte personalmente, esa gente que oró, que rezó por Bruno, que muchas gracias porque sus oraciones hicieron efecto. Sí, seguro que sí. El que mató fue mi hermano del facu, el que estuvo en mi primer momento, porque la policía no hizo nada, me dejó tirado. ¿Y quiénes tuvieron ahí? ¿Facu? El Facu, el Dante. ¿Quién fue que te salvó? Juancho. Claro. ¿Y Don? Don Caimé. También. ¿Y la hija de Juancho? Marilín. Claro. Que también lo taparon, lo ayudaron en el momento crítico, estuvieron ahí. Eso es bueno que Bruno reconozca a su hermano Facundo, ¿no? En el momento crítico fue ese momento. Sí, porque Facu también fue una pieza fundamental ahí, porque... Si no fuera por él, yo no te llevo. Por él y Pancho, que Pancho estuvo aguantando hasta que Facu llamó a la ambulancia, porque... Pancho se acabó para lo que contó por mí. Claro. Casi lo llevan preso a Pancho por pegarle a los crotos mugrientos esto. Y el crotos sigue ahí, de hecho todavía está. Pero yo le contaba a él que la verdad, porque hay que decirlo la verdad, las policías fueron tan inoperantes en ese momento que no fueron capaces ni siquiera de llamar a una ambulancia, Ricardo. Claro. Porque acá que no vengan después de decir, nosotros hicimos lo que tuvimos que hacer, porque son todas mentiras. La policía de la segunda no hizo nada en ese momento. Nada, de nada, de nada. Lo dejaron tirado, como un perro. Además, ni siquiera un perro se deja tirado como lo dejaron tirado a él. Y ni siquiera fueron capaces de llamar a una ambulancia, porque la ambulancia tuvo que ir a mi hijo con 20 años a sostenerlo al hermano y a llamar a una ambulancia. Fue tan inteligente que mientras lo fueron a buscar, mientras iban camino, ya iba llamando a la ambulancia. Claro. Eso habla de una persona con sentido común. Totalmente. Sin haber estudiado para eso. Y la gente que estaba preparada para eso no fueron capaces ni siquiera de proteger a la zona, siquiera. Totalmente, pero esto queda también un ejemplo para nuestra sociedad de Guayaguaychú, que radicalmente se tiene que poner en alerta con estos casos. Porque hoy le pasó a Bruno. Pero le puede pasar a cualquiera. La podemos estar contando ahora, Daniel. Gracias a Dios la podemos estar contando. Yo hablaba con una persona del hospital y me decía, esto es sentido común, incluso un médico me decía, el oficial de policía a cargo sobre el que recibió la denuncia tendría que llamar a nosotros y después ir para allá. Mientras iba para allá, ya estar llamando a la ambulancia y despejar la zona. Claro, porque Bruno estaba caído en el suelo. Porque estaba tirado. Claro. Pero bueno, no me hicieron nada. Estaba todo hinchado. Vos te sentías todo hinchado, ¿no? No, estaba todo hinchado por el golpe que tuve. Claro. Si me golpearon en la cabeza. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, gracias a la gente del Zabalé, incluso un saludo para mucha gente del Zabalé, que por ahí yo no recuerdo bien, porque no estuve en ese momento, la verdad yo no estaba acá. Y mucha gente colaboró. O sea que los mismos vecinos aplicaron sentido común y lo auxiliaron a Bruno. Sí, sí. Porque Juancho Irma, por ejemplo, que se la rejugó porque si yo no lo daba vuelta, sabía que no tenía que moverlo. Pero se ahogaba en la propia sangre. Y con la misma convulsión que él tenía, se hubiera muerto ahogado. Claro, claro. Y bueno, Juancho la verdad que se la rejugó porque si a él hubiera pasado algo, acá el culpable no hubiese sido el croto que le pegó, sino Juancho que lo movió. Es increíble por el buen estamos en este país que lamentablemente. Yo creo, Daniel, que nosotros, bueno, venimos trabajando humildemente para la gente. Yo creo que la gente tiene que reaccionar en Morebochú porque no se puede quedar tan pacífica como si le meten una anestesia de las cosas horribles que están pasando. Que nosotros somos, vos sabés muy bien, somos el único medio que le decimos las cosas como son y no tapamos nada. Y dan nombre de... Y por eso hemos tenido, hemos sido amenazados y un montón de cosas más, Daniel, vos lo sabés muy bien. Y que las zonas, aun que hemos denunciado, siguen calientes. Sigue restando. De hecho, la gente está que le habré ido a él. Sí, sí. Si siguen estando ahí, siguen a la misma, Ricardo. Siguen vendiendo droga. Siguen vendiendo droga. Sí, señor. El de Gabo Santoval sigue vendiendo droga. La chini sigue vendiendo droga ahí en el barrio. Tremendo. Es todo lo mismo. Vos fijate que yo otra vez pregunté algo que nadie me supo responder todavía. No sé, luego ya lo dije en una nota con vos. Yo acá no he escuchado, no, a ver, no estoy haciendo política, soy antipolítico, soy antipolítico. Sí, yo te conozco, Daniel. Que quede claro eso. Yo no he escuchado nunca al intendente, a los fiscales, a los jueces, a los jefes de policía. Si están haciendo algo por el tema de droga. Yo no he escuchado, sinceramente. Nosotros tampoco, la verdad que tampoco. Estaría bueno que en algún momento salga alguno con los huevos bien puestos, perdón la expresión, pero alguno con los huevos bien puestos, y diga, loco, vamos a empezar a hacer algo. Y vamos a sacar a las ratas que están prendidas, que ya sabemos todos quiénes son. Claro, claro. Y siguen ahí dando vueltas. A ver, alguien que tenga pantalones y diga, loco, vamos a empezar a hacer algo. Acá la cosa que ha demostrado, Daniel, que el primer apoyo contundente que vos tuviste, por el caso de Bruno, fue la gente. Sí. Fue la misma sociedad. La misma sociedad. Que te respaldó, que te acompañó en las dos marchas primero. Le agradezco a mi papá también porque también estuvo. Muy bien, Bruno. Y viste, la gente fue el respaldo. Primero fue la gente. El caso tomó tanta repercusión en los medios, que no les quedó otra de avanzar en la investigación. Aparte vos tenés un muy buen abogado penalista, que está detrás del caso de Bruno, que dentro de poco vamos a tener alguna novedad, no lo vamos a adelantar por ahora, para que esto llegue a buen puerto, para que el juicio arranque el juicio, ¿no? Pero es una cosa, yo me pongo ahora a hablar con vos y a reflexionar en la cámara, y con Bruno, esto es una cosa que no lo para nadie. No, yo creo que no. No lo para nadie, Daniel. A ver, Ricardo, yo te voy a... Escuchame, yo tengo, mirá, yo tengo años viviendo por la zona, por Gualeguaychú, yo no he visto a nadie que se levante públicamente, o los medios de comunicación, que digan, mire muchachos, la droga nos está matando, están tapando todo. Sí, sí, están tapando. Están tapando todo, y esto es lo que está pasando. Entonces, yo me pregunto y digo, yo no quiero que haya otro Bruno en Gualeguaychú. ¿Y las cosas que no se saben, Ricardo? ¿Las cosas que se tapan? Terrible. Vos explícate que el día, cuando salió dentro de las elecciones y todo, que se vamos por este, vamos por aquel partido político. A ver, yo le digo, yo de que tengo uso de razón, Ricardo, no sé si vos compartís conmigo esto, yo de que tengo 47 años, de los 18 años que empecé a votar, esta Argentina ha ido para atrás. Totalmente. O sea, yo nunca vi un gobierno que diga, vamos a ir a hacer cosas por la gente, al menos yo. Yo que tengo uso de razón fue para atrás. Además, las cosas principales, la educación, la salud, la seguridad, han ido para atrás, decime vos con qué gobierno hemos estado, no importa el partido, no importa el partido, no importa el partido, no importa el partido, no con nadie, la verdad es que con nadie. No con nadie, entonces, y todo da, pero ninguno hace nada, vamos a lo que es, ninguno hace nada, con respecto a decir, alguien que dé la cara y diga, vos yo por la seguridad voy a hacer tal cosa, o por la droga voy a hacer tal cosa, yo no he escuchado a nadie. No, no, yo tampoco, la verdad que no. Actualmente lo que están en cargo político, ninguno. Nadie ha salido a decir, bueno, vamos a hacer algo por lo menos. Pero bueno, volviendo al tema de Bruno, yo lo que quiero decir personalmente como periodista, yo no quiero que haya otro chico que le pase lo mismo que le pasó a Bruno. Ojalá que no. Porque acá estuvo el milagro, los médicos, de parte y a favor de la familia y de Bruno. Pero en otra circunstancia, a otro chico que le pase lo mismo que le pasó a Bruno, yo te puedo asegurar que no cuenta el cuento. Y nosotros recuerdo que tuvimos la suerte de que yo dentro de todo trabajo, todo el día, todos los días, y... Sos un laburante, lo que tenés, gracias al trabajo. Sí, sí, y le podés contar plata para pagarme un abogado. Claro, claro. Y la gente que no puede. Y la gente que no puede, esto hubiera quedado a la nada. Porque la fiscal Lisi que decía esto, que es mentira, no hizo nada. El oficial de policía no hizo nada, acá nadie hizo nada. De hecho, el Checho Benedetti nunca fue, ni siquiera demorado en la comisaría. Y a mí nunca no hubo fiscales, ni jueces, ni policías que me pudieran explicar por qué. Claro. Porque a vos le dicen, ¿por qué era menor? ¿Qué? ¿Tenían una bola de cristal y sabían que era menor? No, nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque todos hacen así. Si vos reclamás, bueno, por ahí. Y el reclamo se hizo gracias a ustedes, a otros medios que me llamaron. Claro, claro. Que se hizo público. Hizo público. Si no se hubiera hecho público, todavía era como tantos otros casos que pasan, quedan a nada. Claro. Quedan a nada, te puedo asegurar que quedan a nada. Vos sabés muy bien que eso hubiera quedado a nada. Ojalá que, ya te digo, vuelvo a repetir, que haya gente con un poquito de sentido común, de una política o con cargos públicos que pueda hacer algo por esto. Por un montón de chicos que vos los ves ahí en el barrio y que están destrozados por las drogas. Vos sabés muy bien, Daniel, que nosotros, por ejemplo, lo hemos informado y ahora se han multiplicado los adictos en el tema de la droga y nadie dice nada. Nadie dice nada. Nosotros, por ejemplo, somos un grupo de periodistas que somos prensa, no somos gobierno. Ahora, tendrías que tomar carta en el asunto lo que está en la política. Sí, pero a ver, esto de lo que sabés lo más irrisorio, Ricardo. Claro. A ver, vos como periodistas te pregunto. Pero, tenemos una policía antinarcótico. ¿Para qué? No sé. ¿Para qué? A ver, está generando un gasto innecesario. Dáselo al hospital y deja a esa gente que no sirve para una mierda. Aparte, tenemos entendido también... Porque agarran a un loco, un pobre loco con un porro en una plaza y se lo llevan detenido, arman todo un circo, como hace poquito en el barrio de casa. Cuando vos sabés muy bien que a dos cuadras están los verdaderos transas. ¿Por qué no lo van y lo detienen a ellos? Claro, claro. Es que tenés razón, Daniel. La gente que va a mirar la nota, te va a dar la razón. Porque es así. Y hay más. Hay gente que va a mirar esta nota, que está sufriendo cosas horribles por la droga. Que se va a animar a hablar. Que se va a animar a hablar. Porque hoy en día ya no se puede tapar la olla hirviendo. No se puede más. Vos fijate que atrás yo cuando vi una de las cosas que hice por él, una caminata que hice, tipo una peregrina así o no. Sí. Cuando volvía, un hombre me quiso levantar en el auto porque me vio que venía ya hecho percha, no daba más. Claro. Me venía arrastrando prácticamente. Que no podía. Y se frenó para ofrecerse para llevarme. Y le digo, no, jefe, le agradezco. Y le digo, pero estoy haciendo una promesa. No voy a recordar el nombre, pero le mando un abrazo a este gaucho que hizo eso. Y me dice, ah, la verdad te felicito hermano. No podía hacer la promesa también por un sobrino. Dice que se está muriendo con el tema de las drogas, que cayó en la división y no la podemos sacar. Qué tremendo. Y una familia destrozada y un familión atrás, estamos todos destrozados y no podemos hacer nada. La verdad que fue terrible para mí. O sea, bien por un lado, no, porque uno dice, estoy haciendo algo por alguien, desde un granito de arena. Sí, sí. Pero vos también veías como toda la gente atrás de cada... Y cómo sufre. Yo quiero pararme en este punto. Que como Bruno, toda su familia, sufrieron por más de 70 días en una terapia intensiva, rompió récord en una terapia. Ahí está, mirá. Rompió récord Bruno. Fíjate lo que dijo, ¿eh? Rompió récord. Así como sufrió, y esta familia todavía sigue en busca de justicia, ¿cuántas familias Daniel están en Guadalajú sufriendo lo mismo que ustedes están sufriendo? ¿Eh? ¿Cuántos? Pero miles. Miren porque la estadística, digamos, de adicción no se da. Por ejemplo, se esconde la información. Se esconde todo. Se brinda la información. El avance en narcotráfico es terrorífico. Y acá nosotros no nos han venido a hacer nada. La verdad, o sea, gracias a la mano de Dios primero y luego a la gente del Ministerio de Seguridad que nos está cuidando. O sea, porque si nosotros dependemos de esta gente de acá, estamos fritos. Estamos fritos. Yo te lo digo sinceramente. Más, te digo más. Nosotros sabemos muy bien de dónde viene, cómo la trae, estamos cansados de denunciarlo a Daniel. Estamos cansados. Y sin embargo, como decís vos, siguen los señores operando. Como esta persona que lo agrede brutalmente a Bruno, porque lo que buscó es quitarle la vida a Bruno. Quitarle la vida a Bruno. Eso es lo que buscó. Esa es la intención. Y no lo pudo lograr, gracias a Dios. ¿Qué ocurre? Claro, Bruno ahora se despertó, se está rehabilitando, está mucho mejor. Pero nosotros queremos que a través de Bruno la gente entienda que no tiene que haber otro Bruno en Morehuechu. Y que no porque él quede bien, gracias a Dios, gracias a la gente, un montón de cosas que están quedando bien, por suerte, sin secuelas prácticamente. Buenísimo. ¿Vos qué trae cosas a las leyes? Por un lado, re agradecido con todo esto, pero lamentablemente por el otro si él queda bien, es que él va a quedar libre y recargado. Tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque se basan en las consecuencias. Claro. Viste, ojalá que no sea así, porque como yo te dije a vos, vamos a seguir esperando a instancia más alta. Y aparte, yo te lo dije a vos, hay gente letrada, digamos, internacionalmente que conoce el caso. Sí, como yo te dije, hasta ahí vamos a ir. Y yo te recomiendo que si no tenés justicia acá, no pare hasta allá arriba. No, 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 ojalá que no. Ojalá que no tengamos que recorrer, ojalá que haya alguien que te se diga. Y bueno, es una charla sincera que estamos teniendo entre los tres, entre Bruno, Daniel y bueno, esa sí, Daniel. Bueno, le agradezco por... A la parte linda que seguimos estando bien. Dale, dale. Agradezco a mucha gente que estuvo por mí. Muy bien, Bruno. Bien, bien. Yo le voy contando porque él no recuerda nada, porque hay algunos pantallazos que recuerda cuando estuvo en terapia, pero la verdad es que también reconocemos que hay mucha gente buena, Ricardo. Totalmente, sí, mucha gente buena. Bueno, pero esa gente buena, fíjate vos, es la que va a contagiar a otra gente buena para que se levante el pueblo y diga, basta, basta de droga, basta de inseguridad, basta de que los chicos se mueran, basta. Yo incluso así como también tengo, he dicho muchas cosas malas acerca de la policía, cosas malas no, verdades. Son realidades. Son realidades y verdades. También reconozco que hay policías que son muy buenos. Muy buena gente. Tienen que hacer las cosas buenas, lamentablemente son los menos. Dos o tres manzanas en el cajón te pudren todas las manzanas. Pero ojalá que, y esa gente lamentablemente los van sacando de las comisarías. En vez de sacar a los que se prendan en las transas, como vimos en el mundo del revés, sacan a los buenos policías. No, no, siempre pasa así. Pero no hay buena gente. Igual que creo que en la fiscalía también hay fiscales buenos, pero lamentablemente siempre terminás chocándote una pared, pero ojalá que esa gente buena se contagie a la gente buena y que la gente empiece a tomar conocimiento y vea la situación real como es, porque hoy nos tocó a nosotros con el tema de, después a otros les toca con las drogas, después es que sale un chico a bailar y vos tengas que estar 5 de la mañana a ver si vuelve, cosas así. O sea, porque estamos en la calle a punta de cuchillo para sacar el celular. Un par de zapatillas, viste, yo creo que ya. Yo creo, señor, una cosa, mi opinión personal, si esto no se detiene ahora, se esperan tiempos muy difíciles temas de inseguridad para cuarego hecho, muy difícil. Bruno, gracias por venir, campeón. Gracias a vos. Gracias por venir. Te comprometo a que me invites a comer cazuela a tu casa. No, no vale, no vale. ¿Tenemos palabras o no? Dame la mano, campeón. Bueno, ahí está, viene justo la cámara, decíle algo a la gente ahí. Yo quiero mucho a todos. Enfectacular. Daniel, gracias por venir. Para acá, para acá la carita, para acá. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. Por favor. Por favor. Gente, así estuvo charlando con nosotros Bruno, que salió de la tormenta junto a su familia, que hoy está en días tan parado y, por supuesto, pidiendo justicia. Sí, señor. Gracias, gente. Muchas gracias a vos, Ricardo.